¡Hey! Saludos. Hoy vamos a hacer un tipo de vídeo un poco diferente. Voy a hablaros de los canales que más me gustan a mí, o los youtubers que más me gustan a mí, o estoy siguiendo en este momento. Pero antes quería comentaros una cosa. Es que en el apartado comunidad podéis encontrar contenido aparte del que hago. Tenéis encuestas, tenéis preguntas a las cuales podéis responder o participar, y así podéis ayudarme a que el canal crezca y sea más a vuestro gusto. También comentaros otra cosa. Hay gente que me pregunta preguntas muy técnicas sobre problemas en su ordenador o en su smartphone. Algunas se pueden responder, pero evidentemente un diagnóstico se debe hacer con el dispositivo in situ. Traerlo, cosa que si vives en Latinoamérica o en otra ciudad de España, ser lejos de mí va a ser imposible, y no voy a poder daros una respuesta correcta. Lo mejor que podéis hacer es o bien mirar algún tutorial que describa el problema que tenéis y os lo pueda solucionar, o lo mejor es asistir a un servicio técnico donde os podrán dar una respuesta mejor a vuestro problema. Otra pregunta que me hacéis a veces es ¿por qué no hago sorteos? A ver, el tema de los sorteos es bastante complejo. El año pasado hice uno de una cámara que lo ganó una persona que ni siquiera se puso en contacto conmigo para recogerla o que se la enviase. Y tampoco tengo la intención en mi canal de llenar el canal de suscriptores zombie que solo buscan sorteos. Entonces ese es el motivo por qué no hago yo sorteos en este canal. Bueno, pues empezamos ya con las sugerencias de canales que yo suelo seguir. Y una es el Caminoro Geek. Hemos hablado ya de él varias veces. Para mí creo que es uno de los mejores reviewers en español que hay a día de hoy en smartphones y en otros dispositivos en este momento en YouTube. Y otro es también Jesús Vélez. Es un periodista peruano que también hace un gran trabajo. Hace sus famosos Q&A que responde preguntas de sus seguidores y la verdad también es muy recomendable. ¡Ey! Se me olvidaba. Ojo, ojo, ojo. Cuidado. En tanto, el canal del Caminoro Geek como el mío como el de Jesús Vélez también lo podéis encontrar en formato podcast. El Caminoro Geek lo podéis encontrar como el Caminoro Geek, el canal de Jesús Vélez como Metadata y el de Geeks Televisión como Geeks Radio. Así que en diferentes plataformas de podcast podéis buscar estos canales y encontraréis información adicional sobre su contenido. Otro también es el canal de Suprapixel de Nicolás Fishman. Es un chico que es ingeniero industrial y también hace unas reviews y unos análisis bastante bien explicados y muy técnicos. Son canales que en estos momentos estoy siguiendo bastante y os recomiendo. Otros también que estoy siguiendo ya que son más nuevos es el canal de David Morganson. Si estáis al loro sobre la tecnología, pues seguramente sabréis que tuvo un problema con la compañía Bejuku tras una review que hizo del Beku Aquaris U2X2 Lite, si no me equivoco, en el que demostró que los materiales no eran los correspondientes y tampoco tenía un rendimiento para el precio que tenía. Cerró el canal y luego lo volvió a reabrir. A día de hoy se dedica a subir reviews de smartphones, a cambiar ROMs y también a hacer vídeo quejas sobre canales o prácticas comerciales que no son correctas. Así que es muy aconsejable. Otro canal, es un canal un poco más pequeño pero me gusta como trabaja este chico, se llama Meowhacks. Hace reviews de smartphones, también se queja de canales de YouTube, por ejemplo, grandes que realmente no hacen buenas reviews o engañan a sus suscriptores o seguidores. Y también os recomiendo que los sigáis. Otro canal también que es bastante combativo es Reviews4U4U. Hace reviews de smartphones, de monopatines, etc. Y también es bastante crítico con canales grandes sobre las reviews que hacen de un día o no son muy escrupulosas. Ya cambiando un poco de tema, hablando de un canal de música, me gusta bastante la música, Music Raider Clan. El youtuber se llama C. Víctor, es un chico con una gorra y la verdad que sabe mucho sobre música. Música sobre todo de muy buena calidad. Si os gusta la buena música, os recomiendo que os paséis por su canal porque hace unas reviews de discos muy interesantes. Aparte también hace preguntas y respuestas y también pues explica un poco tecnología para el sonido y la alta fidelidad. Otro canal que estoy siguiendo bastante se llama Curiosidades con Mike. A veces se dedica a probar comida militar de diferentes países, también hace experimentos y es un poco más, un poco como si dijéramos un científico loco. Tiene algunos vídeos que son muy entretenidos y la verdad que si os pasáis seguro que os va a gustar y os va a entretener mucho. Para los que os dediquéis más al gaming y os guste también el tema hardware, os recomiendo también el canal de Nate Gentile. Es un youtuber que sabe mucho sobre hardware, mucho, mucho, mucho. También él es programador, ha trabajado como programador en una empresa bastante importante de videojuegos. Y el tío sabré mucho sobre tarjetas gráficas, sobre placas base, monitores, etc. Si queréis unas reviews sobre hardware para gamers, este canal seguro que os va a interesar mucho. Otro canal de música. Yo estoy aprendiendo mucha música, sobre todo lo que es la técnica de la música, a entender la música clásica, la música pop y es el canal de Jaime Altozano. Es un youtuber que seguramente ya conoceréis y la verdad es un gran experto en música. Así que si os gusta la música y aprender música, es un canal muy recomendable. Un canal de cocina que yo sigo bastante y que me divierto mucho, sobre todo por lo entretenido que es el youtuber que lo hace. Se llama Pilopi y que se llama Que el Papeo te Acompañe. Él es especialista también en hacer sobre todo comida muy americana, muy grasosa. Y lo hace de una forma con una edición muy, muy trabajada, muy elaborada. El tío también se dedica en su canal de Twitch a hacer partidas de videojuegos y creo que os puede también parecer muy interesante. El tío la verdad es que lo vale porque trabaja muy bien. Si os gusta también lo que es el alta fidelidad y el sonido, os recomiendo un canal que se llama The Digital Stereophony. Es un canal que analiza altavoces con un sonido muy bueno para ser emitido y cogido desde un micrófono. Bueno, los altavoces de Fire que yo compré, que tengo yo usando para mí, personalmente, los escuché en este canal. Y la verdad es el canal que creo que mejor pruebas de sonido está haciendo en este momento. Así que si estáis interesados en el sonido, pues creo que os puede interesar bastante. Otro canal que me gusta mucho de humor es el de mi tocayo Carles Caparrós, que se llama El Canal de Coral, lo conoceréis. Él se dedica a hacer doblajes muy graciosos, en plan de coña, y también hace vídeos en plan psicología, ayuda personal, etc. Sobre deporte, también creo que participa en Spartans y pruebas de estas de esfuerzo físico muy duro. Así que creo que os puede interesar también mucho y también os lo vais a pasar muy bien con sus doblajes. Otro canal que me gusta mucho sobre tecnología, smartphones, etc., y lo descubrí hace poco, es el canal de Alcandro Pérez. Un tío que sabe mucho sobre tecnología, sobre smartphones, y creo que también puede ser un canal complementario a la hora de, si queréis comprar un smartphone, pues tener también una opinión más. Otro canal para lo que os gusta, lo que es sobre todo los videojuegos, el gaming, etc., es el canal de UnboxMe. Él se llama Gabriel, es un chico que también domina mucho sobre el tema hardware para gamers. Sabe mucho sobre tarjetas gráficas, placas bases y procesadores. Y creo que también os podrá ser una buena ayuda a la hora de crear vuestros canals de gaming o comprar dispositivos para poder jugar. Otro canal que sigo bastante y es sobre música es Froaklip Studio. Es un youtuber noruego que se dedica a hacer versiones metal de canciones pop, rock, actuales o canciones ya de los años 70, 80, 60. Canciones sobre todo muy conocidas las hace en versión metal. Y las versiones heavy metal las tiene costumbre de hacer en versión popera, en versión disco, jazz, y le da un giro por completo al sentido de la canción. Y ya por último, un canal para los que os guste el SEO, el crecer en YouTube o crear una página web, es el de Romo Alphonse. Es un tipo que está completamente loco. Pero aprendes mucho, el tío es un gran experto en SEO. También a día de hoy está trabajando mucho en posicionamiento para youtubers. Y la verdad que yo estoy cogiendo bastantes consejos de este youtuber para poder hacer que este canal también vaya creciendo. Si tenéis un canal de YouTube o queréis crear una página web, pues considero que puede ser también muy interesante. Otro canal también si queréis crear una página web y también posicionarla de forma correcta, es el canal de David Ibiza. Es un chico que explica muy bien, tiene cursos también en su página web personal, cómo crear una página web. La verdad que el tío lo explica de una forma muy sencilla y que estoy seguro que a la gran mayoría, pues, os será muy fácil de comprender y entender. Y por último, otro canal de tecnología que os recomiendo es el de Geeks Televisión. Este canal está creciendo bastante gracias a vosotras y a vosotros. Y sabéis que tenemos desempaquetados prácticamente todas las semanas, revisamos todos los móviles. Lo hago con mi mayor ilusión posible, le dedico mucho esfuerzo y también os atiendo a todas las cuestiones que tengáis y las dudas que tengáis sobre estos smartphones. Sobre los smartphones o dispositivos que analizo. A partir de próximos vídeos también quiero analizar otro tipo de dispositivos, como puedan ser relojes, puedan ser auriculares y otro tipo de dispositivos. Creo que puede ser interesante también para vosotras y vosotros y que no solo sea todo smartphones. También sabéis que tenéis en la parte de la comunidad, pues, muchas encuestas que hago preguntando cómo esas que os pueden ser interesantes a la hora de hacer crecer el canal. Y espero que me ayudéis con eso también, ¿de acuerdo? Bueno, pues, como siempre, si os ha gustado, espero que sí, ha sido bastante entretenido. No olvidéis darle un me gusta, ya que esto me ayudará a posicionar mejor el canal. No olvidéis de compartirlo con vuestros amigos y redes sociales, ya que haréis que el canal se pueda conocer más. Y cuando os suscribáis, no olvidéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que vaya subiendo, ¿de acuerdo? Pues, bueno, esta semana ya voy a ver qué smartphone voy a analizar. Lo tengo ya prácticamente decidido, así que estad atentas y atentos al canal. Así que voy a ver otros tipos de dispositivos también estos días para poder analizarlos en el canal. Y creo que también os van a poder ser de mucho interés, ¿de acuerdo? Bueno, pues, un saludo y nos vemos en un próximo vídeo. Portaos bien, ¿eh?